El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Esta acción temeraria que pasará a la historia como una vergonzosa página del periodismo mundial se inscribe en una ofensiva sistemática del poder mediático transnacional contra la revolución bolivariana y el comandante Chávez, campaña que utiliza como punta de lanza a la prensa hegemónica española, en especial a los diarios El País y ABC. La publicación de una fotografía de un paciente intubado en una cama de hospital, tomada de un video realizado en 2008 para asociarla al presidente Chávez, no solo violentó todas las normas del periodismo ético, sino también el propio manual de estilo del periódico en cuestión, así como las más elementales garantías y derechos inherentes a los pacientes y a la persona humana. El gobierno venezolano anuncia que ejercerá las acciones legales pertinentes ante el agravio cometido, que no se rezarse en modo alguno con las magras disculpas ofrecidas por la empresa de difusión masiva a sus lectores. En su arrogancia, ni siquiera las extendieron al presidente Chávez, a sus familiares, ni al pueblo venezolano, como tampoco se han disculpado por su desvergonzado apoyo al golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Este rocambolesco episodio debería servir de elección a la prensa amarillista del mundo entero, particularmente a la venezolana, que ha repetido incesantemente las mentiras de la prensa canalla internacional. Es lamentable que el país, el periódico El País, haya descendido al pantano de ABC. ¡Que viva Chávez! Caracas, 24 de enero del 2013. Caracas, 24 de enero del 2013.